A veces en la noche, cuando ella duerme apacible, la siento a mi lado, la contemplo por ti, en esa oscuridad, y comienzo a pensar, si no despierto en la mañana. Podré darme estudar, que tenga amor por ella, aquí en mi corazón. Si mañana yo no estoy, dudará que el amador, que intenté poder haber, que si antes y después, que no exista era de amar. Si nuestro tiempo terminó, y de enfrentar sin mí el mundo, en ese amor que yo viví, suficiente para mí, si mañana yo no estoy. En el pasado lo perdí, aquí en mi sin demostrarlo. No me divoco el pensar, que ese amor quedó, oculta así en mí. Me quise entonces prometer, decirle siempre que la amo. Porque no quiero avisar, no poder decirle, lo que pueda yo sentir. Y mañana yo no estoy, dudará que el amador, que intenté poder haber, que si antes y después, que no exista era de amar. Si nuestro tiempo terminó, y de enfrentar sin mí el mundo, seré ese amor que yo viví, suficiente para vivir, si mañana yo no estoy. Y de a quién querrás amar, lo que hay en tu corazón, si mañana tú no estás. Y de a quién querrás amar, lo que hay en tu corazón, si mañana tú no estás. Es chau, pero es chau.